Mi modelo siempre es tardía En la calle tiene enemiga tu hamburgia Cuando no estoy con ella se siente vacía Nos entendemos entre ella y yo, entre ella y yo Mi modelo siempre es tardía En la calle tiene un par de mordías Si no estoy con ella se me siente vacía Nos entendemos entre ella y yo, entre ella y yo Solo Roberto Cavalli Somos uno como Dolce y Cavani Mientras Petro en Cali Pa' lo menos lo paré mi modelo sin convertirle en Magali Feble, forever por siempre es mi fruity paper Estos cabrones no tienen pa' poner su brillo a brillar Se cayeron al intentar Sin saber que yo soy quien la va a arrodillar Con el bicho en la boca la voy a enucar Como bala de acá la voy a penetrar Le gusta lo caro Y tú pasando de moja manito como el grado Desde que está conmigo ya no le gusta dormir sola Que el mundo se entretiene chingando pasan las horas No le hables de amor que ese cuento la ensorra Yo soy su juguete y ella es mi zorra Mi modelo siempre está al día En la calle tiene enemigas todas mordidas Cuando no estoy con ella se siente vacía Nos entendemos entre ella y yo, entre ella y yo Mi modelo siempre al día En la calle tiene un par de mordidas Si no estoy con ella se me siente vacía Nos entendemos entre ella y yo, entre ella y yo Mi modelo todo el día Gucci, Prada, Valenciaga Vivimos en un avión Solo arrojamos aquí en el mago Alexander no es Queen Yo soy su rey, ella es mi queen Como y vivo Carter y zapatos, disol y puto Me compro un M4, ella es el Cali Siempre andamos violando la ley Ella es mi Rihanna Crippler no te pangues que yo soy su rey Nosotros vivimos hay facho En el disco a los cachos Roleamos el leaf, el story y mancho Como Kylie y Travis Scott Vamos a la yo le conozco el spot A los títulos bambinos Andamos over the top Estuvo desde cero, ella es mi modelo Dice que soy primero, segundo y tercero Desde que está conmigo ya no le gusta dormir sola Que el mundo se entretiene chingando pasan las horas No le hables de amor que ese cuento le ensorra Yo soy su juguete Y ella es mi modelo siempre tardía En la calle tiene enemigas todas molías Cuando no estoy con ella se siente vacía Nos entendemos entre ella y yo, entre ella y yo Y ella es mi modelo siempre tardía En la calle tiene un par de molías Si no estoy con ella se me siente vacía Nos entendemos entre ella y yo, entre ella y yo Y ella es mi modelo Y ella es mi modelo Y yo, entre ella y yo Pégatele pa'l cara'